Cuando pensábamos que estas vacaciones serían igual que siempre, de pronto descubrimos algo nuevo. Una playa, senderos para trekking, miradores, paisajes increíbles, aventura, cosas nuevas que aprender y camping para disfrutar en familia. Angostura del Bío Bío, a 60 kilómetros de Los Ángeles y a 20 minutos de Santa Bárbara y Quilaco. Angostura del Bío Bío, turismo y aventura en un solo lugar. Un proyecto impulsado por la Mesa de Turismo y Fomento Productivo Angostura y Colmul.